Música 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 Vale, estaba jugando Y he matado a un tío Y... Esto no estaba planeado para nada O sea, tengo su llave, ha respawnado aquí dentro Y no puede salir porque yo tengo la llave Y está cerrado What? 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 Hostia, es un ruso cabreado Es un ruso cabreado Y pizduna jui Ah ha ha Speak english, speak english to me Me está insultando en ruso O sea, está diciendo cosas muy feas de mi madre What? Speak english Niet, niet, priviet, niet Voy a abrirle un segundo Ah I don't understand you Russian guy Algún ruso por favor en los comentarios que me diga todo lo que está diciendo por favor seguro que se está... Se está cagando I'm gonna open the door, ok? Oh, creo Creo, a ver, ah puedo mirar dentro así Mierda, ah sigue estando ahí, sigue estando ahí Sigue estando ahí Sigue estando ahí Ey, ey Esto es la boya que puedas verlo Vamos a abrir en 3, 2, 1 Eeeeeee Que nooo Eeeeeee Si, joder A ver que cosas tiene Tengo que tener cuidado porque ahora va a salir... Mira, mira, ahí está Ahí está, mierda Mierda, tengo que romperle la cama Tengo que romperle la cama Tengo que romperle la cama antes de nada Ay, ah, ah, oh, 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 sí, 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 sí joder Oh, 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 oh! Tiene pantalones Pantalones de Heisenberg y 8000 llaves, o sea Muy buenas que entendieron señor Aquí estamos con wirklich Rust Y... Madre mia, esto es una casa ukuma O sea, esta la gente aquí durmiendo mis amigos Oh, si, déjame chuparte la pija Dejame chuparte la pija boludo Vamos a salir, veamos lo que se cuece por ahí Tengo que tener cuidado, vale, porque desde el vídeo anterior ha venido un montón de gente, han venido como por lo menos 100 personas, no estoy de coña y vienen aquí y intentar pues eso, romper la casa y eso, pero no pueden hay algunos que dejan regalitos en la puerta también, muchas gracias y nada, y si me dais alguna vez una escopeta o un riflo o algo así pues no me voy a quejar probablemente pues me llacule en el momento que vea eso en la puerta así que si lo hacéis avisadme y os doy un abrazo ingame ah, habéis visto no, tenemos aquí al lado de nuestra casa un símbolo de Tupac, The Gangsta, yeah en el fondo tenemos una iglesia satánica con la cruz invertida, no sé, es muy extraño pero ahí creo que viven otros españoles que también son colegas así que estamos en un barrio super spanish ahora mismo y el sol se está cayendo, fuck man, fuck man para antes de que se haga de noche, quiero, 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 uh, tengo una trampa de osos tengo una trampa de osos, ya sé lo que voy a hacer con eso, ya sé lo que voy a hacer ya, voy a poner, voy a intentar poner la trampa de osos aquí en la puerta, no sé si puedo pero ehhh, oh sí que puedo a ver, esto sería un poco, claro, ehhh, para la gente que viene a trolear, esto es bien pero para la gente que sale de la casa es mal espera, espera, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea ehhh a ver a ver a ver uyy, vale, si está voy a poner voy a poner esto aquí ahem todo, macho hostia que la puedo volver a coger vale, vale, menos mal a ver, a ver, antes de que venga la gente le he dicho a la gente que se venga hostia jajaja madre mía que fey a ver monta ahí la ropa sexy, cojones la ropa sexy papito vale, puedo armarla otra vez pfff voy a esperar a que venga la gente, vale oh, oh, aquí hay un tío, aquí hay un tío la primera víctima, la primera víctima Morenus, cabrón ehhh 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 el señor Morenus te relajas hay un cuerpo ahí, puedes relajo, relajo, relajo soy buena gente ah, vale, vale, gracias, gracias oye, hay un cuerpo ahí, puedes puedes lootearlo es que no quiero bajar, tío porque después no puedo subir jajaja pero, pero, no me des por detrás, eh que no, que no, que no, que no que no, que no mierda, no lo ha pisao písalo, cabrón písalo, písalo piso ehh que cojones aah 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 hostia, eso ha sido muy bueno vale, lo siento quería, quería trolearte a ti quería que picaras en mi trampa viene otro hombre desnudo espérate, espérate ármala, ármala, ármala corre, corre, corre jajaja ya esta, ya esta jajajaja jajajaja otro ha muerto este tío ha muerto eh, gallina ven aqui acercate lentamente suavemente acercate, acercate uy uu imm no mierda este lo ha picao uy, se esta armando la de dios, la de gente que esta viniendo madre mia, esperate que alguien va a morir ahora alguien va a morir ahora ese hombre que quiere el del abrigo tío, estoy por matarlo esperan yo 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 yo, me la juego jaja jaja duelo de gladiadores luchantes nudos por mi luchad vamos, vamos Me tienes ya, ohhhhhhh Ohhhhhhhh Ohhhhhhh Ohhhhhh, a ver que tenia Ohhhh Uhhh tiene esto, ohhh un blueprint Un blueprint, ojo, estudiar Ohhhh Eh, eh, alguien esta disparando LOL Jejejeje La gente esta fatal La gente esta fatal Me encanta, me encanta gallina, ¿me acompañas? es que si, ¿no? si, hostia voy a llevarme a la gallina esto es la polla esto es la puta hostia hostia que tengo más de flechas que te pasa que te pasa hay un enemigo me ha avisado de que hay un enemigo tranquilo tranquilo no pasa nada iluminame gallina que coño está disparando hostia que ha dado ahí fuego todos al suelo todos al suelo cuerpo a tierra vamos a su casa vamos a su casa y le reventamos vamos 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 jajajaja jajaja puta gallina loca hostia 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 eee que soy yo que soy yo que soy yo que soy yo relájate que soy yo coño que eres que pasa aquí hostia que hay salseo eh ah vale vale joder jajajaja dejadnos entrar a mi a mi gallina por favor tu va a cabre jajajaja vamos a hacer algo divertido tiraos todos los que estais desnudos tiraos por ahí jajajajajaja por los loles Venga, go, go Vamooos Creo que eres el único Hostia, de aquí os pegáis una hostia Pero tenéis que tiraros con la antorcha, con la antorcha Hostia puta, hostia puta Todos a la vez Yo también, venga Venga, va, cuando digáis Tres, dos Uno, ya He sido el único que no diga Os lo habéis creído Pringaos Me siento mal ahora, me siento muy mal Mi gallina se ha vestido, tío, ¿por qué? A ver, nos vamos a ir ya Esto ha sido la hostia Que te relajes Ah, eso ha sido una noche bastante salseante Me ha gustado, me ha gustado Y ahí hay gente ya Hostia, que tengo uno de vida, tú Loco Loco Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni